Realmente estamos viviendo uno de los mercados más difíciles de interpretar y de tradear, dicho por los mejores analistas del mundo. ¿Por qué digo esto? En este video te lo voy a mostrar. Día a día, semana a semana, los mantengo actualizados con la información más importante en relación a los mercados financieros, a la economía de los Estados Unidos, a la economía global, factores fundamentalistas y principalmente todo lo que tiene que ver o cómo puede repercutir en el mercado de las criptomonedas. Una vez más, les doy la bienvenida a un nuevo video y espero que este te brinde mucho, pero mucho valor y perspectiva. Antes de eso, te pido una manito para arriba, un like, un me gusta, para que más personas puedan ver este video. Es el único favorcito que te pido. Si podés ir ahora a darle click al botón me gusta, te lo agradecería un montón. Y ahora sí, comencemos, vamos directo al grano. Bitcoin corrige un poco y la gente ya empieza a paniquear. ¿Son normales este tipo de correcciones? Sí. Por lo menos hasta ahora lo viene siendo y necesitábamos esto para poder seguir subiendo. No vamos a alcanzar un nuevo máximo histórico de manera lineal. Es progresivo y las correcciones y estos dips son buenas oportunidades de entrada para hacer trading o para balancear tu portafolio. Pero tengan en cuenta, por favor, que es normal. ¿Por qué digo esto? ¿Qué está pasando y qué podemos esperar para esta semana principalmente? Miremos. La interpretación más alcista en cuanto a la actual caída de Bitcoin sería considerarla como un retroceso para luego seguir subiendo. Por otro lado, el gráfico semanal, la EMA de 50 periodos funcionó perfectamente como piso y el MACD está dando señal de compra. Es clave superar los niveles del techo del ciclo pasado, que es la línea amarilla, y no volver a entrar en el canal paralelo. Esto desde el punto de vista de análisis técnico. Acá también teníamos a CryptoRover compartiendo lo mismo. Bitcoin está volviendo a probar la tendencia bajista de 217 días. Es muy importante darle seguimiento a eso. ¿Y qué podemos esperar esta semana en cuanto al calendario económico? Como siempre saben, yo lo estoy compartiendo en Twitter. Seguime en Twitter. Todas mis redes sociales están en la descripción de este video y en el primer comentario. Lo más importante que quiero que tengas en cuenta es el día jueves. Las nuevas peticiones de subsidio por desempleo a las 9.30 de la mañana hora argentina. Después tenemos el PMI manufacturero y el PMI de servicios y ventas de viviendas nuevas también. Esta semana el 40% del sector industrial y el 30% de las empresas de materiales publicarán sus ganancias. Y teniendo en cuenta la situación actual en la que se busca evitar una recesión, es clave ver un mercado laboral sólido principalmente y una economía creciente. El día más importante, como recién dijimos, es el día jueves y obvio que los voy a mantener actualizados. Pero muy bien, sacando el análisis mini técnico que acabamos de realizar, Fundamentalmente, ¿qué podemos esperar? ¿Qué pasa con el mercado? Históricamente, esta semana del año resultó la más alcista para todas para Bitcoin. ¿Cómo está la situación actual del mercado? Veamos algunos factores a tener en cuenta. Siendo una de las semanas más importantes que resumen la situación actual, hablemos del rendimiento de los bonos americanos. Esto es muy importante y seguir comprendiéndolo. Como vemos en la imagen que les compartí en este tweet, que el rendimiento de los bonos de Estados Unidos caiga, hace que los inversores migren a activos más riesgosos como las acciones o cripto. Y por ende, el mercado sube. Actualmente, la Reserva Federal proyectó varios recortes de tasas de interés la reunión pasada. Precisamente dos más para lo que queda en el año. Esto va a tener gran impacto a la baja en el rendimiento de los bonos, lo cual impulsaría al alza a las acciones y a las criptomonedas. Factor número uno es ese. Por otro lado, sobre todo teniendo en cuenta que el SP500 acaba de romper al alza una consolidación de tres meses con todas las medias móviles apuntando al alza en un canal paralelo bien definido. Si bien el SP500 rompió al alza su consolidación de tres meses, te comento que Bitcoin lleva consolidando 224 días, un poco más, creo ya. Ahora se encuentra en la parte alta de esta consolidación. Es una zona clave y de romper la Bitcoin al alza con fuerza, se espera que inicie una subida constante. Por otro lado, tenemos las elecciones de los Estados Unidos en 15 días. Trump viene siendo el candidato favorito para el mercado de las criptomonedas y viene liderando. Ahora les voy a mostrar el porcentaje exacto. Y por último, como les dije, es muy importante tener el foco en el jueves con el dato de las peticiones de subsidio por desempleo, fundamentalmente porque es lo que tiene en cuenta la Reserva Federal en este momento para no entrar en una recesión. Pasamos la página porque tenemos más factores alcistas fundamentales. Los bancos chinos recortan las tasas de interés de los préstamos para impulsar el crecimiento. China sigue decidida en aumentar la liquidez, lo cual es positivo para el mercado de las acciones y por supuesto para cripto también. Esta noticia salió hoy, para el momento que estoy grabando este video, lunes. Y por otro lado, la semana pasada se aprobaron las opciones sobre los ETF al contado de Bitcoin. Y según QC Capital, esta aprobación va a traer mucha más liquidez a los ETFs que vienen muy, pero muy bien. Acá teníamos los porcentajes, bueno, para el momento que estoy grabando, ahora por ahí es un poquito más, cómo vienen las elecciones de los Estados Unidos. Sería muy positivo para cripto si gana Trump. Yo no sé si el mercado está como pricing in esto, si está empezando a descontar la posibilidad que gane Trump. Y siguiendo con estos factores alcistas, no quería dejar de compartir este tuit de Miles que resume también un poco lo que acabamos de decir. Y otro factor a tener en cuenta es que el inversionista minorista que se fue del mercado cripto ya hace mucho tiempo, todavía no volvió. Generalmente vuelven cuando el precio sube, porque no son emocionalmente capaces de invertir cuando el precio baja en vez de que cuando sube. Ah, antes de que me olvide, en Twitter estamos haciendo un sorteo de un iPhone 16 o el equivalente de USDT para un ganador con PrimeXBT. Estos son los pasos para poder ganar. Te dejo el link en la descripción de este video y en el primer comentario te tenés que registrar con mi link y además me das una mano. Si te registrás con mi link, muchas gracias para todos los que apoyan este canal para seguir creciendo día a día. Gracias. Muy bien, pasamos la página una vez más porque es muy importante poner sobre la mesa el otro escenario. ¿Qué pasaría con el mercado si se logra realmente un soft landing? La Fed tuvo 11 ciclos de subidas de tasas y solamente tres veces se logró un soft landing. ¿Será esta la cuarta? Muchos analistas dicen que no es posible, otros que sí. Ahora esta burbuja es muy grande como para que puedan sostenerla. Los fundamentos y los indicadores financieros están muy pero muy mal. Una cosa es que la extiendan pero otra cosa es lograr evitarla. Es una gran pregunta, es la pregunta del millón. Nosotros que estamos en el mercado cripto o yo, por ejemplo, sé que se viene una tendencia alcista pero ¿hasta cuándo será esta tendencia alcista? ¿Se extenderá hasta octubre del 2025 como lo predice la historia o nos agarrará una recesión de golpe como el mercado lo hizo con anterioridad y para lo cual está diseñado y manipulado el mercado, ¿no? para agarrar a todo el mundo de golpe. Entonces, tener una estrategia clara y principalmente cuál es tu tolerancia de riesgo. Ya lo hablamos en el video pasado. Muy bien, vamos a lo que es un soft landing. Esto ocurre cuando la Reserva Federal aumenta las tasas sin empujar la economía en una recesión. Por lo general, la subida de las tasas desaceleran la economía. En un soft landing, las tasas se reducen justo a tiempo para evitar una recesión. ¿Ok? En 1995, en el 84 y en el 67, la Reserva Federal aumentó las tasas de interés, pero el desempleo se mantuvo bajo y en esos tres casos se evitó una recesión. Actualmente, a pesar de que hay varios indicadores que anticipan una recesión, la mayoría de los inversores apuestan a un soft landing. Esto también ocurrió en el 2000 y en el 2008. ¿A qué me refiero con esto? De que apuntaban a un soft landing, pero después no fue así. Si para mediados del 2020 el desempleo no aumenta, las condiciones crediticias se relajan y el PBI sigue creciendo, se indicaría que se evitó una recesión. Por eso la importancia de seguir toda esta información de cerca semanalmente. Por eso la importancia de publicar el calendario económico que les publico todas las semanas. Sé que cansa un poquito los short videos y todo, pero es muy importante. Si estás en cripto por el amor a tu portafolio y al dinero que ahorraste para invertir, esto requiere de tiempo y esfuerzo y bueno, como siempre digo, ojalá que toda esta información te brinde valor. ¿Se acuerdan que al principio del video les dije que esto es uno de los años más locos en los mercados financieros en décadas? Bueno, ¿por qué? ¿A qué me refería? El S&P 500 ha subido un 22% en lo que va del año teniendo el mejor desempeño en 27 años y alcanzando 47 máximos históricos este año. ¡Wow! El oro ha subido un 32% y va camino a registrar su mejor año en 45 años. La plata ha subido también un montón. El petróleo está cayendo como si se viniese una recesión también por lo que está pasando en Medio Oriente y con lo de la guerra. Las acciones de servicios públicos están teniendo uno de los mejores años de este ciclo. Los bancos centrales mundiales están recortando las tasas como si ya estuviésemos en una recesión mundial. Entonces es muy loco las señales que nos está dando el mercado. Nos tira una punta después nos tira otra o es el mercado más resiliente que hemos visto en la historia. Que eso también ya lo hemos puesto sobre la mesa varias veces. La deuda pública estadounidense está disparando como si hubiese una crisis financiera o una guerra. ¿Qué está pasando aquí? La verdad que es bastante difícil de anticiparse o de interpretar pero bueno acá seguimos haciendo el trabajo y dando lo mejor que podemos. Antes de seguir con este video y tengo mucha información más para compartirles sobre todo del lado de los inversionistas más importantes del mundo y qué siguen haciendo con su dinero es muy importante seguir al dinero inteligente. Para los que buscan constantemente oportunidades en el mercado cripto esta sección del video es para vos presta atención mirá esta semana voy a estar en Mónaco en un evento de un exchange que está por lanzar un token ahora la pregunta es ¿por qué deberías prestarle atención a este proyecto y a este token? Mirá además del token van a lanzar una plataforma para obtener ingresos pasivos va a ser el token de Sonda Cripto un exchange que tiene socios como Visa Mastercard La Juventus Fireblocks y muchos más esta gente realmente apunta a ser la principal empresa cripto de toda Europa y vos también te podés beneficiar mencionemos el nivel que tiene este proyecto te comento que el evento va a contar con la colección de coches privados de nada más ni nada menos que el príncipe de Mónaco el 24 de octubre en el evento se va a anunciar el listado del token ZND el token obviamente va a estar disponible en el exchange y la plataforma Sonda Cripto pero además ya está pactado el listado en dos exchanges de gran renombre en el evento se va a dar la presentación del token ZND se va a anunciar la asociación con el equipo de fútbol de Mónaco se va a listar el token en dos exchanges de primer nivel y se va a compartir un plan de marketing con nuevas asociaciones realmente tiene un potencial increíble tanto los partners como la gente que está alrededor de este proyecto son reconocidos a nivel mundial por otro lado en la plataforma vas a poder generar ingresos de forma pasiva con tus criptos gestionar tus criptos pedir préstamos obtener información actualizada del mercado y multiplicar tus ingresos vas a poder elegir entre 34 criptomonedas tokens monedas estables y recibir hasta un 23% anual de forma pasiva vas a poder hacer trading con cripto stablecoins acciones ETFs materias primas y usar un asistente virtual con inteligencia artificial que te va a ayudar con tu research en el mundo cripto ahora volviendo al token ZND te comento que se va a utilizar para recompensar a los usuarios y motivarlos a realizar acciones rentables en el ecosistema el 18 de julio hubo una ronda de inversión que finalizó en solo 25 minutos en esta ronda se logró recaudar 414.400 euros luego hubo otra ronda de inversión en la que se compraron 24.500.000 tokens ZND por un valor de 1.995.700 euros y un total de alrededor de 5.000 personas pudieron participar te mucho fomo con este proyecto sus redes sociales están creciendo rápidamente chequenlas ustedes mismos les dejo los links en la descripción de este video y en el primer comentario y se espera que el listado del token le dé un gran push al proyecto y al token en sí también pasamos ahora y hablemos un poquito a nivel legal te comento que tienen licencia en 7 países y es uno de los principales proyectos en cumplir con las regulaciones MICA esto es importante por otro lado el exchange ya cuenta con 1.3 millones de usuarios y tuvo 37 millones de euros de revenue desde el 2021 tienen 180.000 usuarios activos por mes y 520 millones de euros en activos muy bien sé que muchos de ustedes están constantemente buscando oportunidades y nuevos proyectos de estas características y de este nivel en el mercado cripto si te interesa te dejo todos los links de este exchange y del proyecto en la descripción de este video y en el primer comentario ahora sigamos con nuestro video muy bien les comparto algunas noticias alcistas más el banco central europeo se muestra alcista en bitcoin y afirma que podría llegar a 10 millones por cada BTC es una locura es una locura que hayan bancos empresas instituciones financieras haciendo proyecciones de diferentes criptomonedas la verdad que estamos viendo un momento único y se están anticipando a lo que se viene otra cosa las ballenas compraron una mayor cantidad de bitcoin desde octubre desde el 2014 que locura es esta siguen acumulando como si supiesen que algo se avecina con el precio de bitcoin no sé también hay que seguir al dinero inteligente dentro de cripto y por último y acá si te hago un llamadito de atención no quiero hacer este video tan largo el oro se ha disparado y ahora está en un 30% por encima de sus máximos anuales bitcoin se está atrasando un poquito pero históricamente no lo hace por mucho tiempo más si se pone al día esto implicaría un 96k en bitcoin nada lo garantiza no es consejo financiero son estadísticas por favor esto es muy importante ambas cosas que voy a compartir a continuación una positiva y otra no tanto el gigante de pagos stripe compró la plataforma de stablecoin bridge por 1100 millones de dólares esta es la mayor adquisición en criptomonedas hasta el momento de la historia empresas, bancos instituciones y potencias mundiales se siguen anticipando lo que se viene y por último pero no menos importante por favor prestemos atención acá Druckenmiller que es uno de los mejores inversionistas también de la historia considerado sabe lo que está a punto de suceder o a qué se anticipa este señor y lo mismo con Warren Buffett Warren Buffett sigue vendiendo sus acciones ahora está vendiendo estas acciones y hablar de lo que ya vendió con Bank of America bueno muy bien como siempre tratamos de anticiparnos con la información que tenemos hasta hoy los voy a mantener actualizados gracias por seguirme gracias por acompañarme lo único que te pido es si necesitas registrarte en herramientas cripto usar mis links que están acá abajo y darle un me gusta a este video un abrazo grande y nos vemos en un próximo videito chau chau te pido en un próximo video